bien nosotros continuamos con todo el contenido de hoy noticias de recordándole que usted puede entrar a nuestra página digital www hoy noticias puntocom punto 2 recordándole que estaremos transmitiendo desde allá para acá es decir que estaremos desde la ciudad de nueva york transmitiendo para toda república dominicana las incidencias que ocurre con los dominicanos allá todo lo todo lo que se mueve para esta época de navidad extrañan a su tierra ellos le explican del deseo que tienen de estar aquí pero quizás del trabajo no puede no le permite pasar estos días nosotros todo ese sentimiento navideño se lo vamos a transmitir a ustedes para que estén junto con los suyos pero desde allá para república dominicana así es que hoy noticias estará transmitiendo en vivo desde la ciudad que nunca duerme la ciudad de nueva york así es que hoy noticias usted puede anunciarse puede anunciarse y ponerse en contacto con nosotros a través del 809 801 84 12 tenemos buenas ofertas para aquellas empresas que quieren reparar este proyecto y sobre todo esta programación especial desde la ciudad de nueva york miren vamos rápidamente a hablarles de un tema que ha llamado mucho la atención se trata de una joven madre que llega a la maternidad rené clan de guzmán a dar a luz el pasado fin de semana y su récord médico indica de que va a dar a luz ella tenía un embarazo múltiples llega a la maternidad de rené clan de guzmán que otra institución que debemos revisar porque ahí ocurren hechos extraños a cada momento y debemos ahí averiguar qué pasó miren lo ocurrido en esta semana debe llamarle la atención sobre todo al ministerio de salud y al servicio nacional de salud esta muchacha apenas 18 años de edad llega a esta maternidad pensando o preparada para tener dos bebés que ocurre que dio a luz y solamente le entregaron una uno le entregaron uno de los dos que se suponía que ella tenía en su barriga por los estudios que le habían hecho que pasa que ellos se comunicaron con nosotros nosotros la escuchamos y le dimos parte a las autoridades como siempre el director de este centro no le gusta hablar este otra problemática que tienen estos funcionarios no le gustan hablar le explota la bomba en la mano y después quieren buscar a los medios y no es así no es así se pasan el año entero cerrándole las puertas a los medios de comunicación y cuando le explota la bomba en la mano quieren llamar a uno a mí no a mí no yo hago mi historia con los con las víctimas así es que ustedes tratarán de buscar la forma como dar a conocer su versión nosotros nos hicimos eco de esto y escuchamos escuchamos la situación vamos a escuchar los padres que dicen los padres qué pasó con esto con esta situación frustrante señores vamos a escuchar el funcionario norte central del servicio nacional de salud manuel lora perello lamentó hoy que un error médico con diagnóstico gemelar generará confusión en la expectativa de desembarazo en la maternidad doña rené clam de guzmán en el hospital presidente estrella oreña vamos a esperar que se tengan los elementos de prueba necesario que se hagan el expertise que se van a someter esos elementos de prueba y se va a construir una verdad que se lo vamos a comunicar a través de una la denuncia fue hecha por maría esther y su esposo carlos manuel morillo quien denunciaron que la mujer dio a luz a mellizos y que sólo le entregaron un bebé en la maternidad rené clan de guzmán de esta ciudad de santiago mi niña nació porque fue un pacto gemelar que mi esposa tuvo su el director me amenazó a mí diciéndome si hay un error tú eres que yo tengo que poner una demanda a ti y yo oiga eso no son frases y otra pregunta también que me hizo ahí me dijo a mí para que tú para que tú la trajiste aquí la joven madre con apenas 17 años de edad y su esposo manifestaron que en cuatro sonografía mostraban a dos criaturas una de sexo femenino y otro de masculino pero que en el centro le dijeron que fue un niño que me parezca mi niña porque cuando yo vine ellos dijeron que eran dos niñas y se escuchaba los dos sonidos y yo me paraba mirándola la niña y decía mira está todos niños y están bien en toda en toda la sonografía sale que son dos niños ya en la última sonografía que le hicieron allá para meterla en el querófano para hacerle la cesárea se la enseñaron mira estaban los dos niños y estaban en un solo fallo en el día de hoy ambos padres tuvieron un encuentro con el director no central donde participaron el director del hospital presidente estrella oreño donde fusiona la maternidad rené clan de guzmán y todo el cuerpo médico que participó en el parto de la mujer allí no se determinó nada sino que se iba a profundizar las investigaciones bueno ahí vimos como el director regional del servicio de salud norcentral el doctor manuel lora perello reunió a todo el personal involucrado en el parto de la parto múltiple que se suponía que era múltiple de esta adolescente mientras que el padre dijo que no cree en la versión dada por el director de este centro manuel lora perello dio su versión también el padre manuel carlos manuel morillo y la joven que dio a luz es maría esther sánchez madre de los recién nacido luego se crearon varias versiones varias versiones y querían crear rumores para ridiculizar esa a esa pareja hacer creer de que están locos pero ellos andan con las pruebas ahí las pruebas no es más que los diagnósticos médicos los exámenes la radiografía la sonografía que le hacían a ella que ya sea se realizaba durante este embarazo el esposo manuel morillo ha estado muy de cerca con nosotros los medios de comunicación informando y no llamó para informarnos y esto es una situación difícil como si se tratara de un plan orquestado por el director del hospital estrella ureña y los principales médicos de que atendieron a la joven donde han han creado una situación luego de que ella llegara a la maternidad de rené clan de cusumán en esta ciudad de santiago ellos están empeñados en decir que la mujer en vez de un embarazo gemelar tenía un quistes versión que desmintió el esposo de esta mujer cuando mostró todo los exámenes escuchemos la historia el padre contradice la versión de algunos médicos donde dicen de que la mujer tenía un quistes y no dos bebés por lo que mostró todo el historial médico que evidencian de que esta mujer tenía un embarazo múltiple a la hora de llegar a la sala de parto un niño un quiste se va a volver carne ojo cabeza corazón y pie y mano se va a volver un quiste así ande ande se veían las criaturas las dos criaturas que hasta ahí lo dice en la sonografía y en todo morillo mostró el diagnóstico de la sonografía donde revela de que su esposa tenía un embarazo múltiples denunció que su esposa si dio a luz a dos mellizos y que sólo le entregaron una criatura de nombre manuel le faltaría la que habían nombrado como débora se llamaba débora se llama débora la que me falta porque yo le puse manuel y débora poder de profeta yo tengo esa no la primera vez que pasa porque ya se ha visto varias veces que se han robado muchachos y este infeliz todo el tiempo me decía que la esposa de estaba paris estaba en estado de mellizos el hombre le hizo un llamado al presidente luis abinader para que intervengan en este caso y que todo se pueda aclarar bien qué pena qué pena muy penoso lo que está ocurriendo con esta con esta joven mujer y ojalá que las autoridades les presten atención que el presidente luis abinader le preste atención a este tema un tema donde aquí en esta dirección ocurren todas las diabluras recordamos que hace un mes de manera extraña se robaron una niña pero en el 2019 también se robaron una gemela una de dos gemelas que nacieron ahí en esa maternidad eso está manga por hombros señores manga por hombros vámonos a una brevísima pausa comercial cuando regresemos abel abel martínez señores el candidato presidencial del pld tiró un bombazo señores vamos a ver qué responde la junta central electoral con relación a esta acusación que hace el alcalde de santiago después de la pausa no le cambien y Gracias por ver el video.